Saludamos a Carlos Trota. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Encuentro muy bien. Gracias. Bueno, me alegro muchísimo. Ya lo tuvimos, le cuento a los oyentes, hubo olvidadizos o nuevos que el año pasado estuvo con nosotros dialogando. El doctor Trota de Mar del Plata formó, creo que todavía formó parte del Médico Sin Fronteras y entre muchos otros países que visitó en ayuda médico-humanitaria estaba Palestina, con precisión Gaza. Y bueno, rememoremos un poco eso y después hablaremos de la situación actual de Gaza. Perdón, perdón. Estuve en el año 2009 cuando Israel estaba llevando a cabo uno de sus repetidos ataques en una operación que en ese momento llamó Operación Plomo Fundido y que terminó con la muerte el asesinato de 1.400 palestinos, de los cuales más de 300 eran niños. Estuve trabajando en el Hospital Al-Shifa con esta organización Médicos Sin Fronteras, de la cual ya me apresuro a adelantar que no soy vocero en absoluto, no soy agente de prensa, o sea que lo que pueda llegar a decir o hacer, por supuesto, es de mi entera responsabilidad. Como decía, ese hospital Al-Shifa, enorme hospital que tenía más de 400 camas y todas las especialidades, allí estuve trabajando, pero ese hospital en este momento está reducido a escombros y rodeado de fosas comunes donde se han apilado cuerpos que tienen en muchos casos claras señales de tortura. Y bueno, hace muy poco tiempo, apenas 10, 15 días, acabo de regresar de Estambul porque intentaba formar parte de la Flotilla de la Libertad que tenía tres busques de gran calado y más de 300 activistas observadores de derechos humanos, periodistas, políticos, con intención de llevar una carga de 5.500 toneladas con instrumental médico, grupos electrógenos, comida, pañales, en fin, todo lo que en un poco contribuyera a paliar las inmensas necesidades del pueblo palestino y sobre todo de Gaza sometido ahora a una hambruna como arma de guerra. Y fundamentalmente no sólo llevar este envío sino, claro, romper el bloqueo, en este caso bloqueo morítimo, porque también existen, como ustedes saben, un bloqueo terrestre y aéreo, y fundamentalmente en un rasgo de humanidad, acercar nuestra solidaridad, la solidaridad de la sociedad civil ante la inercia de los gobiernos, la solidaridad y el abrazo fraterno de la sociedad civil hacia nuestros hermanos palestinos. Bien, ¿eso se suspendió todo o no pudiste integrar la comitiva? Bueno, yo llegué a Estambul el día 11 porque la primera salida estaba anunciada para el día 18, después se fue postergando al 21, al 24, al 25, al 26, se hablaba de trabas de todo tipo, burocráticos, cosas sin mayores importancia, inspecciones, que por supuesto en todo caso no mostraron nada ilegal. El gobierno turco se decía que estaba sometido a enormes presiones, pero la puntada final la dio el gobierno de Guinea-Bissau, porque ahí me desayuné cosas que son obvias pero que yo no conocía, y es que cualquier buque para navegar necesita de una bandera, así como un auto para circular en la ciudad necesita de patente, también los barcos necesitan banderas, y la que tenía la nave principal, las dos principales naves de las tres, las dos principales tenían banderas de Guinea-Bissau, así que a último momento, por presiones del gobierno de Israel, Guinea-Bissau mandó una inspección, que por supuesto no encontró absolutamente nada, pero decidieron retirar las banderas, y entonces era imposible salir a navegar, y bueno, tremenda mezcla de sentimientos, de tristeza, de dolor, de indignación, ante esta maniobra a la cual ya nos tiene acostumbrado el gobierno de Israel para impedir cualquier tipo de sólida edad con el pueblo palestino, así que no se pudo hacer, pero la flotilla va a volver, existe el compromiso firme de todos los que estábamos allí, y los que quieran sumarse, porque eso es muy importante, el que quiera sumarse se mete en la página de la flotilla de la libertad, y allí entonces ve la posibilidad que tiene de presentarse como voluntario para formar parte de la próxima flotilla de la libertad, y lo que vamos a intentar junto con compañeros de Brasil y de México, y tal vez de Colombia, es de formar una especie de regional de apoyo a la flotilla de la libertad para que la próxima salida, que sin duda se va a producir América Latina, esté presente, porque en este caso, dio la casualidad que me tocara estar exclusivamente a mí, desde Argentina, a un compañero periodista de Brasil, pero nadie más, y yo creo que América Latina tiene mucho para decir, en tanto tome conocimiento de la existencia de esta flotilla, y de cuál es su intención, que es una, como dije antes, es de la sociedad civil, totalmente en solidaridad, y en forma no violenta, tuvimos una preparación muy completa, muy a fondo, para que no exista la menor duda de que realmente es una actitud no violenta, teníamos prohibido, por supuesto, llevar cualquier cosa que hubiera sido considerado agresiva, desde cuchillo, tenedores, cucharas, alicates, tijeras, absolutamente nada de eso, y también habíamos sido entrenados, en dos días, con representaciones muy realistas, de lo que podía ser un abordaje por parte de comandos israelíes, como había sucedido en el año 2010, cuando uno de los barcos de la flotilla de la libertad, fue abordada por, en forma muy violenta, por comandos israelíes, provocando la muerte de 10 de los integrantes de la flotilla, y la flotilla está, en realidad, actuando desde el año 2008, esto no es nuevo, pero, repito, va a ser importante, que América Latina, en la próxima salida, diga presente, con la mayor cantidad de personas, y de gobiernos, y de gobiernos también. Bien, este, vos, al principio, mencionaste que, cuando fuiste a Gaza, en el 2009, en la operación Plomo Fundido, hubo 1.400 muertos palestinos, y de ellos, 300 niños, bueno, ahora las cosas se multiplicaron, casi, más de 25 veces, ¿no? Hay cerca de 36.000 muertos, y de ellos, debe haber, como, cerca de 10.000 niños muertos, ¿no? Sin contar los heridos, los desaparecidos, y demás. Claro, se calcula que existen 15.000 chicos asesinados, y, y no debemos olvidar, los que están debajo de los escombros, cuya cifra no se conoce, pero que se calcula superior, a, a 7.000. No, lo importante del, de este antecedimiento, que menciono del 2009, es porque es una prueba concreta, de que esto no empezó el 7 de octubre, para nada, como lo quieren aparecer, esto, estos ataques repetidos, sistemáticos, coordinados, estudiados, por parte de Israel, vienen de muchísimo antes, yo, lo conocí en el 2009, pero mucho antes, había comenzado, o sea que, es otra de las mentiras, que pretenden, colonizar, con la cual, pretenden colonizar nuestras mentes, es decir, que esto comenzó, en el, el 7 de octubre, para nada, es así, esto viene de mucho antes, y de eso puede dar un testimonio concreto, que es, y por eso yo mencionaba, esos antecedentes, de mi tarea en Al-Shifa, y de la cantidad de muertos, asesinados, que hubo, en el 2009, y bueno, si, si yo, buscando, por ejemplo, que hoy hablé un poquito, de Nasser, buscando, este, data sobre, sobre el tema, bueno, la del año 48, se mencionaba, como una guerra, arrabe, irralino, palestino, y después de la guerra, más adelante, en la década del 70, palestino, israelí, y ahora, le llaman jamás, contra Israel, cada vez reducen, este, la magnitud del conflicto, este, y tratan de presentar, todo como un tema, contra un grupo terrorista, y ellos definen, quién es el grupo terrorista, ¿no? Claro, y más allá de toda la retórica, a que nos quieren acostumbrar, han continuado, apropiándose de territorio, los asentamientos, en, en Cisjordania, han continuado, han continuado a todo vapor, el, la cantidad de presos, que están, como rehenes, en las, cárceles israelíes, son incontables, o sea que, es otra de las tantas, tenemos que estar, tan, tan, tan atentos, porque, como dije antes, la colonización, no es solamente geográfica, es un intento de colonizar nuestras mentes, y desgraciadamente, los medios hegemónicos, financieramente hegemónicos, de aquí, de Argentina, y de muchos otros países de América Latina, tapan absolutamente, lo que está sucediendo, y desvían, en forma total, el eje de la, el eje de la discusión, que es, una potencia, ocupante, una, una, una potencia, opresora, y un pueblo, oprimido, que lucha, por, por su soberanía, por su, por su, por su liberación, y por eso, que también, en, 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 en las charlas, y en los conversatorios, que, 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 que tenemos acá en Mar de Plata, y en otros lugares, lo que trato, es, con ayuda de, 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 de la audiencia, es de, dejar en claro, que lo que está sucediendo a Palestina, y específicamente en Gaza, no, a pesar de que está geográficamente alejado, a 12.000 kilómetros, para nada es una realidad ajena, primero desde el punto de vista de la, de la solidaridad, porque, no podemos, este, mostrar indiferencia, frente a la injusticia, el, el colonialismo, la dependencia, no, no podemos, aceptar el infierno, en que se ha convertido, en Palestina, como algo, como algo normal, o sea, esa es la primera reacción, que nos hermana con Palestina, pero también, la lucha por la soberanía, la soberanía territorial, el, el poner en, un freno al expansionismo, geográfico y cultural, el poner un freno a la deshumanización, al doble discurso, al manejo informativo, pero hay, hay tantas, eh, tantas cosas, que nos hacen que, tenemos que estar alerta, es decir, lo que pasa en Palestina, es algo que nos ha pasado a nosotros, que nos está pasando, y que seguramente, nos puede llegar a pasar, si no estamos alerta, ante, ante esta geo, esta, esta geopolítica, del, 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 del terror. Bueno, este, Carlos, este, muy agradecido, por el diálogo, que mantuvimos, y bueno, este año, al menos una vez más, te volveremos a invitar, este, bueno, te cuento que en La Plata, vamos a realizar a partir de este programa, y de gente del municipio en un caso, y de la Facultad de Trabajo Social en el otro, vamos a hacer encuentros el 28 de mayo, te cuento a vos y a la audiencia, y el 12 de junio, este, para hablar de, de la violencia en general, del concepto de paz, basado en la justicia, y en la igualdad, y bueno, y, y bueno, tratando de, clarecerlo, en la medida de nuestras posibilidades, a los, a los que no reciben, contrainformación, este, con respecto a la hegemónica, bueno, te mando un gran abrazo, y te agradecemos mucho tu presencia hoy. Muchas gracias, yo también les mando un abrazo muy grande. Bueno, siguiendo las 17.30, este, amplié la información que di recién, el 28 de marzo, en la, el primer piso de la sala, en la sala, polivalente, en el pasaje de Dardo Rocha, y que está ubicado en La Plata, en un lugar bien céntrico, es, es una manzana entera, de varios pisos, entre, 50, 6, 7, eh, a partir de las 18, eh, por la paz y la justicia, en Palestina y en Argentina, y es un, va a haber una intervención, multireligiosa, eh, poemas, cortometrajes, y, bueno, y diálogo con los asistentes. Es el martes 28 de mayo, en La Plata. Eh, pasamos ahora a las noticias y la publicidad de la radio.